Dice, la matriz asociada a F en las bases canónicas de R3 y B de R2 es... Tenemos que la F tiene una matriz asociada en las bases canónicas, que es esta, ¿vale? Y luego tenemos una base B y la base B es 1,0,1,1, ¿vale? Y quiero calcular la matriz asociada de las bases canónicas en esta base. ¿Qué hago? F de 1,0,0,0,1,0 y 0,0,1 ¿Cómo? F de 1,0,1,0,0 No, espérate, ¿qué quiere? Es que no se lo quiere decir. Esto es la función en las bases canónicas. Yo quiero la matriz para que... esté en esta base. ¿Qué hago? Más fácil. Lo podemos hacer leyéndola mucho, pero yo creo que lo más fácil es... Multiplica esta por esta al revés, o sea, al revés, poniéndola en columnas. Te queda 1 por 1, no puede ser. Este hay que ponerlo así, no se puede multiplicar. Porque esta tiene dos filas y tres columnas. Habría que ponerla así y multiplicarla. 1,0, 0, menos 2, 1,1. Esta tiene tres filas y dos columnas. Estas dos filas y dos columnas te va a salir una de 3 por 2. No. 1 por 1, más 0 por 0, 1. 1 por 1, 1 más 0 por 1, 2. 0 por 1, 0, 0. 0, 0, menos 2, 1 y 2. Pues no es. No es. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Espérate. El x me he equivocado, esto es 1. 0, menos 2, 1 y 2. Pues no es. Así que hay que buscar la otra manera. No te lo puedo hacer.